Yo llegué a Chillán en el verano del 59 y siempre comento de que llegué en el rápido que venía de Santiago a Chillán que salía a las 8 de la mañana llega a las 5 de la tarde, ahora como llegué es que yo en Santiago jugaba por la Universidad de Chile y dentro de lo que hacía generalmente cada vez que yo enfrentaba Unión Española tenía tremendos partidos, la verdad las cosas que era prácticamente imposible me hacer un gol, no sé por qué pero juega bien y qué sucedió que el entrenador de Unión Española cuando preguntaron por un arquero Martín García le dijo en la U hay un cabrito que es muy bueno y se dio la posibilidad que me fuera a enojar a mí, llegué aquí a Chillán, venía a terminar mi estudio en la escuela normal, cosa que no hice por asunto del fútbol y esa fue mi presencia aquí en Chillán. Lo que pasa es que en esa oportunidad se me dijo a mí que venía yo primero a fuguearme y después regresaba a Santiago y después se venía Manolo Astorga, según lo que se me dijo, pero me vine yo y me quedé, además yo quise quedarme, claro exactamente Martín García a través de Mario Bandaña, incluso fueron a hacer un partido cuando todavía está la 1, un partido preliminar de Colo-Colo, yo jugué contra la cuarta especial de Colo-Colo, tuvo una buena actuación afortunadamente y eso fue refrendando el convencimiento que yo tenía que ser la persona que me vine para acá. Y tratando de irse a ese momento, ¿qué conocía antes de venirse? ¿Qué conocía de Ñuulense usted? ¿Qué sabía de Ñuulense? De Ñuulense nada, lo que conocía era Chillán porque ahí he venido, a ver, esto fue el 59, yo había venido al año 56 a jugar a Chillán por la U, en una gira que hacía la U todos los años, Chillán-San Carlos, con las divisiones menores, con la juvenil y cuarta, y nos tocó jugar en la cancha de arena con Unión, Cuadruunión, y me acuerdo que había un peruano de Bellocoto, bueno, ganábamos, me recuerdo en esa oportunidad, pero el único recuerdo que tengo yo, antes no había tenido la suerte, no sabía que existía un equipo que se llamaba Ñuulense. Claro, el campeonato regional de Concepción, que era un campeonato muy duro, muy exigente, Ñuulense ha tenido una buena participación, y al ver la respuesta al público, a don Mario Bandaño le picó el bichito que por qué no, algo más. Y claro, lo que hizo Ñuulense en esa oportunidad, es prácticamente el esfuerzo de un grupo de personas, pero un esfuerzo realmente notable, porque no tenían todos los recursos, por decirlo de alguna manera, eran amateurs en esto, el fútbol profesional, y así todo, con buena voluntad, con apoyo de los vecinos, con apoyo de algunas fuerzas vivas de la ciudad, se logró parar el equipo y se armó un plantel que salió en la medianía de la tabla, me recuerdo yo, pero conformado más que nada por jugar muy experimentado. Llegaron jugadores de Colo-Colo, llegaron jugadores de Unión Española, jugadores de Magallanes, todos formando con mucha experiencia. Rojas. Ramiro Rojas, venía con un seudónimo, él jugaba en Unión Española, le decían el Chacal de Santa Laura. Era bravísimo, era bravísimo, el que pasaba por el lado, lo tomaba la radioactividad y se iba al suelo, era bravísimo, un jugador, durísimo, durísimo, pero como acontece con todo este tipo de jugadores en la cancha, fuera de ella era un pan de Dios, era un pan de Dios. Rolly Vázquez tenía una particularidad, Rolly Vázquez tenía los empeines, tenía, en los empeines, hablo, tenía dos protuberancias, dos salientes de un hueso. Y pregúntame tú, ¿cuál era el potencial que tenía? Tenía una habilidad con el balón, tenía una destreza, daba la impresión que era un jugador brasileño, peruano, talentoso, elegante, muy buen cabro, bueno para los negocios también, pero Rolly Vázquez era un, pertenecía a la colonia de Arica, porque estaba, Rolly Vázquez estaba a Salvatierra y estaba un muchacho que era alto, que le decían el colono roja, eran los tres nortinos, y Rolly Vázquez, te repito, era un muy, muy buen jugador. Homero Cortés. Homero Cortés era un defensa bravísimo, era de los que en los lanzamientos, Kina me hacía flaco, que está en el arco, que yo te saco el problema porque entraba con un gancho de ropa y pinchaba a los delanteros para que no vean cabecera. Él llegó de Colo Colo junto con Charles Villarroel, eran bravísimos, bravísimos los dos, eran jugadores muy experimentados. Claudio González. El gran capitán, Claudio González, ya independiente de compañero de equipo, como amigo, viví con él dos o tres años, pagábamos pensión juntos hasta que después ya yo me casé, pero un defensa extraordinario, bravísimo, no le gustaba. En un partido me recuerdo que nos saquearon, le pegó un puñete a un jugador y equivocadamente se quebró el dedo porque se lo pegó en la cabeza. Era terrible, terrible, pero es un profesional y un argentino muy querido. La verdad es que a mí, ya más que como florista, como persona, me dejó muy marcado. Orens, era un muchacho que jugaba de delantero, era muy rápido, muy hábil, de buen físico. Era uno de los tantos, llamaba la atención sobre todas las cosas, como todo el plantel, por la entrega que tenía. Porque si tú me preguntas qué virtud tenías, tenía entrega. Y eso que había jugado experimentado, pero se luchaba, se luchaba. Termino con Ferreira, era también un delantero, este chico me parece que era de Linares, jugaba bastante bien, callado, callado con Taco Goma, pero fue buenísimo, muy voluntarioso. También tengo un grato recuerdo de él. Nacho Silva, el Nacho Silva hacía dupla en el mediocampo con Ramiro Cortés, también venía uno en Española. Era un tipo de mucho talento, un tipo de mucho carácter, era un buen jugador también, dejó una buena marca aquí en Chillán. Jorge Mejía, Jorge Mejía. ¿No era? Claro, el Comeuña, le decían el Comeuña. Era un muchacho izquierdo, típico de estos chicos, de las medias de abajo, porque entonces en ese tiempo no había, no sé, sin canilleras. Era muy hábil, era muy hábil, muy pícaro y siempre, como en la cancha, fuera de la cancha, bueno para la broma, tallero, es un tipo que alegraba al grupo. Yoko Pérez, bueno, Yoko Pérez es un goleador de estos de raza, estos se hacen así, no se hacen en serie, se hacen a mano nomás, y la verdad las cosas que, muy buen jugador, cantaba muy bien también, tenía aliento a dos, cantaba muy bien, y muy buen amigo, hombre. El plantel este, eran todos experimentados en relación a la edad mía, pero eran muy buen grupo así, muy buen grupo. Oscar Romero. Sin comentario. No, no quiero gastar la cinta hablando a Oscar Romero, porque todavía más está a las 10 de la noche. Pero para mí, un tipo fuera de serie. Dentro y fuera de la cancha, hay extraordinarios. Claro, en el año 59, por cosas de los dirigentes, era que no tenían plata, recordemos que todo se hizo así, bien a pulso, no había un segundo arquero, al menos aquí físicamente en Chile no había un segundo arquero. Sé que había un muchacho, no me acuerdo el apellido de él, pues se mentiría si doy un apellido, pero era un muchacho que trabajaba en la Casa de Moneda en Santiago. Entonces, él tenía un teléfono que cuando hubiera un contratiempo, que yo me enfermara, lo llamaban y él venía. Pero se dio, gracias a Dios, que no tenía ningún problema, pero jugué todo el año sin ningún... Hágala esa en otra parte. Yo me fui alejando un poco ya, claro. Voy a empezar por Omar Soto. Nunca se menciona mucho, pero Omar Soto fue uno de los extraordinarios. Omar Soto jugó por Colo-Colo. Omar Soto venía, me parece que, de Penco de Tomé, del regional de Concepción. Tenía un físico, una agilidad. Bueno, yo converso todos los días porque trabaja aquí en el supermercado Santa Isabel. Entonces, cuando converso con él, hablamos del humano y lo divino. Pero era extraordinario, de una rapidez. La verdad es que con Lucho Pérez siempre lo hacían, no, no vayamos a fallar porque si Omar agarra la camiseta no lo suelta. Y después quedó titular muy buenaquero. Ahora, Lucho Pérez, yo con Lucho Pérez soy amigo. Peleábamos el puesto, la rivalidad que tenían puesto. Y siempre que terminaba un partido, jugaba él o jugaba yo, se me acercaba y me decía, oye, ¿cómo estuve? Mira, tú estás bien, pero en el córner. Sí, ya, gracias. Conocí a la familia, conozco a sus hijos. Qué puedo decir que es extraño esto en un puesto en que hay mucha envidia por medio. Aquí no, aquí por la calidad de Lucho Pérez. Y creo que de alguna manera, por mi formación, nunca teníamos un drama ni nos hicimos zancadillos. El 60 tuvo una lesión y jugué parcialmente. Y después apareció Lucho Pérez. Y después, el 61, nuevamente agarré yo camiseta. Fuimos a una muy buena campaña y llegamos cuarto, me recuerdo. Y después los años venideros... Hay Lucho Pérez y... Yo no sé si tú lo sabes, pero si no lo sabes, lo vas a preguntar. Con Lucho Pérez, nosotros incluso muchas veces jugamos como win, como puntero. Sí, jugaron de delantero. Claro, incluso Lucho Pérez le hizo un gol a Julio Ligamuz y Messi. Ya. El arquero de la selección argentina. Y en el último partido en Santiago, como habían 11 jugadores, entonces llega hasta los dos arqueros y nueve más. Entonces llega, ya, qué embaraco. No, es que yo... Si quieren que juegue. Así eran las cosas en ese tiempo. Si quieren que yo juegue como puntero. Ya jugué puntero derecho. Me despedí de Quinchillán jugando contra... Alera, me parece, jugando como puntero derecho. Y ahí se acabó mi carrera como futbolista. Yo la verdad es que... Yo siempre fui una persona de muy buena condición física. Era ágil. Era valiente. Y la verdad es que está muy bien respaldado por muy buenas defensas. Ese es el tema. No tenía mucha experiencia porque haya sido jugador en juvenil, en cuarta especial, entonces el fútbol profesional. Pero con Claudio González, compañía, siempre saqué la tarea adelante. Pero mis virtudes personales yo diría que yo era un tipo ágil, era valiente y era muy profesional. O sea, yo no me dedicaba a esto nomás. Estaba ganando, perdiendo, no tenía... No me salía del marco. Me empecé a polarizar muy luego aquí con la que es mi señora. Entonces fui siempre un tipo ordenado, ¿no? Más que nada, fui un buen arquero dentro de los muchos que han pasado por aquí por Quinchillán. Entonces me puse ahí. Yo tuve entrenador a Martín García, Adolfo Rodríguez, Chauchón Casales, estaba también... Me recuerdo... ¿Tú te tomaste? Sí, pero yo no estuve con Daniel Chirino. Yo estuve como cinco años. Yo en el 64, mi suegro me dijo, no juegue más fútbol y ya estaba trabajando yo. Entonces ya no... Yo nunca tomé el fútbol como una profesión, sino que lo tomé más que como un medio de buscar otras cosas. Y se dio que dentro de los directores del Ñuulense entonces había unas personas que tenían cierta vinculación con la banca y me dieron la oportunidad de trabajar en la práctica en el Banco de Quinchillán. Y lo hice bien. No es que lo haya hecho, pero se conozco que lo hice bien. Y me contrataron con un empleado. Y ahí quedó mi carrera como empleado bancario hasta que me retiré. ¿Secretaría? No, era todo muy amateur. Me recuerdo que nos reuníamos nosotros en un club social que estaba en la calle Maipón que se llama el Club Ñuulense, en el segundo piso. Ahí nos reuníamos. Bueno, los dirigentes se reúnen ahí, pero los jugadores no teníamos un lugar donde llegar, por ejemplo, sentarse, comenzar como... Supongo que hay muchos clubes en el caso de Ñuulense. Después se rondó un local al lado del antiguo Club Ñuble. Pero la verdad es que no había un lugar donde dijera yo me siento aquí, esta es mi casa. Siempre fue itinerante la... Claro, es un poco la realidad de esos tiempos. Menos mal que tú no me has preguntado cuál era la realidad nuestra. Qué bien, pues ya tú lo comentaste en el sentido de que muchos jugadores te han dicho que era bastante pauporrema la situación económica del club, que obviamente repercutía a los jugadores. Y muchas veces nosotros teníamos que vivir de la generosidad especialmente la gente del mercado. ¿Usted decía que no se acuerda que le hayan pagado un sueldo? No recuerdo, incluso hace mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, conversando con un barrio de Andrés, le dije, oye, Mario, ¿sabes que estaba arreglando unos zapatos en la casa? Y me encontré en un zapato, un cheque que usted me dio por, no sé si eran 40 cubos, y no nunca lo ha podido cobrar. Entonces me dijo, pero dame las gracias, si yo te traje para acá, imagínate tú te casaste, cómo estás preocupado de... No te preocupes de la plata, no, la verdad es que yo no recuerdo que me habían dicho, aquí está su sueldo, no. Y no me arrepiento y no lo cuestiono, al contrario, me pagó Ñublense con muchas cosas más valiosas, como el hecho de estar aquí, radicarme aquí, hacer huesos viejos aquí, tener mi familia aquí, entonces no. Yo tengo mucho cuidado cuando hablo Ñublense, porque ya jugo mal, pero de repente filtro y digo, no digo, no morda la mano que te debo comer, pero evidentemente Ñublense, yo diría que independiente que uno tenga que cumplir una labor crítica, seamos constructivos. Por lo menos mi postura es, a mí me critican eso, que no vaya al hueso, no puedo, porque a Ñublense hay que cuidarlo. Yo tengo esa sensación. Algunos imponían su peso, por ejemplo, Mayoco Pérez, los de Santiago, Claudio González, realmente a nosotros nos dan 20 mil pesos, gotitas así. Claro, como yo tenía entonces, yo nunca hice cuestiones, y la verdad es cosa, eso no lo, bórrenlo en la gracia, yo nunca he sido pegado a la plata, le digo honradamente, por eso no la tengo tampoco, pero es que era tan bonito, porque en ese entonces, usted andaba en la calle, la gente los, cuando ganaba, usted perdía, ni en broma salir a la calle, porque si había gente brava, era esa, pero cuando usted ganaba y pasaba por el mercado, le daban frutas, naranjas, aquí y todo, además yo por lo liado, entonces se quimaban, yo pensé que estaba en el mundo felia, entonces, me pagaran, no me pagaran, no era un equipo que, que no se caracterizaba, no solamente ese equipo, sino que en terminar el fútbol chileno, en esa época no era un fútbol muy físico, se basaba mucho en la experiencia, los jugadores, la sapienza cada uno, claro que había gente joven, Mejía era rapidísimo, Mayoco Pérez, un hombre que tenía una velocidad corta, muy importante, y ahora de piernas fuertes, eso te lo puedo asegurar, que atrás era bravísimo, Chernobyl y una alpargata, al lado de la defensa de Ñolense, ya eran bravísimos, pero un equipo bien voluntarioso, bien porfiado, que, te puedo repetir, si tuviera que hacer un ranking, de los mejores equipos, que ha tenido Ñolense, me costaría, pero yo lo pondría como algo, algo muy especial, por las condiciones que se jugaba, por las condiciones que se veía, no quiero hacer, porque siempre me dicen, que usted parece que lo dice, pensando en un mensaje, que ahora los jugadores, tienen una realidad distinta, no, es la realidad, no más no, no éramos ni mejores que ellos, claro, hicimos prácticamente, el de Wun Chiyan, fue en el estadio seminario, con Green Cross, sí, ahí se le ganó 1-0, 2-1, 2-1, sí, Green Cross, era el puntero de la competencia, y, la verdad es que, nos costó, porque, después de ese partido, con Santiago Moni, que ganamos 4-0, con Iberia, que ganamos 4-0, después vino con Santiago Moni, y Santiago Moni, nos ganó 3-1, y, bueno, Santiago Moni, en la postre, fue el campeón del torneo, al arco, por mencionarte alguno, está Adán Godoy, que fue arquero, de la selección chilena, 62, está Oscar Virpadre, el jugador, fue en salida, un delantero que es extraordinario, también, era un equipo de muchos, estaba el Chita Cruz, entonces, si tú empiezas a analizar, te das cuenta que, claro, Pablo Sarcay, era un árbitro húngaro, que curiosamente, este te lo voy a contar, a lo mejor muchos no lo saben, el primer partido que dirigió, me lo dirigió a mí, cuando yo estaba en Santiago, hace dos años, estaba jugando por la juvenil, y llegó al camarín, un dirigente, y dice, sabes muchachos, vivía a arbitrar, un árbitro que no habla castellano, y como tú luchas, el capitán, te va a pasar un papel, en la cual, para que tú le expliques, y claro, llegó Pablo Sarcay, a empezar a hacer sus primeras armas, en el arbitraje, bueno, pasó, pasó, pero después vino lo del partido, con Santiago Moni, en el estadio seminario, ahí está, ahí, vivir eso también, yo se lo cuento a mis nietos, me quedan mirando, porque, el estadio lleno, Santiago Moni, con toda su figura, cero a cero, y en el segundo tiempo, hay una jugada, como dicen ahora, penalcito, y el árbitro lo cobra, penal, y la gente reclamando, pifiando, hasta que se acercara, y el árbitro, entonces se instala, frente al balón, fue en salida, y le va a tirar, y Mejías de un lado, agarra una manzana, una manzana, y le tira la pelota, y se la mueve, entonces, claro, él le pega mal, y la pelota llega, y yo la agarro, y todos saltando, y el árbitro, no, no, que tienen que repetirlo, el penal, la gente, claro, lo repitió y lo convirtió, y ahí ya, ardió Troya, una piedra salió de la tribuna, le rompió la cabeza, al Chita Cruz, se metió la gente en la cancha, una escandalera, y no se pudo terminar el partido, y el árbitro, hasta las nueve de la noche, la mitad de la cancha, porque la gente no quería irse, incluso empezaban a encender los focos, los vehículos, para iluminar y tirarle piedra, entonces, ahí al capitán Abendaño, se le ocurrió la magnífica idea, le dijo, mire, póngale un chaquetón de carabineros, que tengo yo, y subamos la cirroneta, y se lo llevaron, y lo dejaron el Linares, y el Linares tomó, movilización para Santiago, y de Pablo Sarcá, y no se supa nunca, bueno, ahí a raíz de eso, le castigaron al estadio de Ñulense, prácticamente casi todo el resto del campeonato, la característica que tenía el estadio de Seminario, es que la gente estaba muy cerca, era como, claro, tenía ahí, incluso la otra particularidad, 15 metros, entonces, por disposiciones de la Federación de Fútbol de ese entonces, hicieron un vallado así, con reja, igual que un guallinero, donde pasaban los jugadores, porque si no, la gente la tocaba, entonces, los jugadores pasaban por ahí, los del rival Ñulense, y cuando pasaban los equipos rivales, los del mercado, se ubicaban al lado de la reja, y hacían pasar la, lo que trabajan ellos, la herramienta, la hacían pasar, y ese guachito, no son adénitos, son cosas que pasaron, ahora, para responder tu pregunta, la cancha, era una buena cancha, era una buena cancha, sí, tenía todas las particularidades, de jugar bien al fútbol, no había ningún drama, ¿esa se hizo a pulso? Eso se hizo, eso se hizo, eso iba la gente, iba la familia, llevaban cocavice, venían a trabajar, a poner tablones, las rejas, y fue muy bonito, la tenía incluso, con eso, compré eso con mis colegas, que era la camiseta roja, el pantalón negro, y las medias plomas, sí, eso estaba Jorge, no, Mario Barca, claro, y cuando llovía, las medias, porque no son, no son como las medias ahora, se veían, andaba, se te enrean el zapato, bueno, cosas, y la tela de la camiseta, había que sacársela, con ayuda, si no era, incluso la misma pelota, la misma pelota, ya los 10 minutos, pesaba un kilo a ese, bueno, los primeros en esta radio, que empezamos la subvención deportiva, con André Villamán, íbamos a transmitir, esa era otra historia, bueno, le iban a comentar los que hagan esto, pero recorríamos, todo Chile, todo Chile, también en los partidos indiovenenses, era histórico, hay anécdotas, mira, no te las voy a contar, porque si no, se te acaba la cinta, y, pero, mi mirada, mi mirada no es crítica, yo soy muy respetuoso, nunca, yo nunca, a ver, no quiero, no quiero hacer una pose, pero yo nunca he dicho que un jugador jugó mal, yo digo, no tuvo un buen partido, a mí me critica mucho, porque yo, no, usted no le da duro, no, porque yo creo que uno, en el caso mío personalmente, que fue a jugar de Ñulense, uno tiene que construir más que construir, si uno quiere hacerse famoso, tipo Bomba Lecler, no, yo respeto a todos, pero mi estilo es ese, jugaron más, no resultaron las cosas, y sacaron más, y, y ha sido siempre ese, yo no, no, no pretendo, eh, hacerme fama a costa de Ñulense, aún en los peores momentos, así que no, aunque en esto de radial, yo estuve un tiempo trabajando aquí, trabajé en Concepción, tuve mucho, entonces venía con cierta alternancia, pero para, para contestar derechamente la pregunta, yo pienso que uno, sin ser comprometido, tiene que, evidentemente, en su, en lo que hace, tiene que ser constructivo, Villamán, eh, un día sábado, estaba en la casa, y le dice a Lucho Cáceres, cuando en ese entonces, los teléfonos eran magnetos, le dice, Lucho, ponga mal aire, que te vas a hacer un despacho, entonces Lucho Cáceres, Lucho Cáceres, Villamán, y el que habla, ahora que andábamos siempre en el deporte, pensó que iba a dar una noticia, entonces Orlando Villamán, pesca un diario, pesca el diario de entonces, y dice, bien amables oyentes, les habla Orlando Villamán, el amigo de siempre, que da su, su slogan, y vamos a transmitirle, en un esfuerzo de, 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 de Radio Ñuble, un partido de fútbol, desde la capital, donde juega Unión Española, con Unión de la Calera, y Lucho Cáceres, le mueve la cabeza, y empieza Orlando, evidentemente, que juega a este, se la pasa a este, transmitió todo el partido, no recuerdo quién ganó, ahí sé que no me recuerdo, pero el tema está que al día siguiente, sale en el diario, que Santiago se han suspendido, los partidos por mal tiempo, no son muchas, de las tantas historias, la radio, no, la radio, podemos estar toda la noche, hablando de la radio, en ese entonces, tenía mucha importancia, la pensión, la pensión, se convertía prácticamente, como en la casa de uno, la dueña de la pensión, pese, a que uno, pagaba tarde, mal y nunca, le tomaba cariño, le tenía afecto, y muchas veces, esa gente, iba al estadio, y se identificaba con los jugadores, yo sabía que, había, como dicen ahora los otros, que había mucha química, se hacía querer, sabía que si el jugador no pagaba, no es porque él no quisiera, sino que era por una razón propia, de que no era, no estaba al horno para hoyos, para Ñulense, pero, para contestar derechamente, yo diría que, era una buena relación, porque la gente que arrendaba, que daba pensiones, era muy, muy solidaria con uno. yo, yo diría que el mejor partido, que tuve de Ñulense, fue cuando empatamos, con la U en Santiago, en el estadio nacional, en el primer partido de la, no sé, se llamaba Copa Chile, entonces, claro, 0-0, ahí, me recuerdo que tuvo, tuvo un buen cometido, y después de vuelta, la U nos ganó 2-0, con gol de Álvarez, y con gol de Leonel Sánchez, yo me recuerdo, que el gol de Leonel Sánchez, tú te acuerdas de Leonel Sánchez, le pegó a la pelota, con tal violencia en el ángulo, que la pelota estuvo, prácticamente toda la tarde, rebotando y no salía al arco, porque le dio una violencia, el estadio lleno, nunca he visto el estadio, lleno, lleno, la U nos pasó por encima, derechamente, y dentro de la competencia, tuve partido de esos también, de los que tú te imaginas, pero le ganamos a San Felipe, allá en casa, tuvo una buena actuación, y el partido también, bien dramático, y está aquí lo veo, dice, Green Cross con New Orleans, ¿qué tiene ese partido? New Orleans estaba en huelga, para variar, y se tuvo que armar el plantel, a la carrera, con gente joven, con los que estaban ahí, y no había pata para la movilización, y cada uno tenía que irse como pudiera, a Santiago, me acuerdo que, muchos muchachos se fueron, en un camión, que pasaba por aquí, paró ahí, oiga, va a Santiago, me lleva para Santiago, y así llegamos a Santiago, y nos juntamos a Santa Laura, para jugar con Green Cross, cuando ahora tú llegas, un día antes, te concentras, eso es una realidad, bueno, empatamos dos a dos, con Green Cross, que a la postre fue el campeón, o anduvo raspando, y esa anécdota, te refleja un poco, cuál es la realidad, que vivimos en ese tiempo nosotros, no es una crítica, es una realidad, en Linares, los partidos con Linares, con Lister Rossell, eran terribles, eran terribles, empatamos a tres, me parece, Oscar Romero, los pulsaron, por juego brusco, entonces, lo llamaron al tribunal de penalidades, entonces el partido del tribunal de penalidades, dijo, los voy a impresionar, entonces se fue con un terno, con chaleco, una camisa verde, y una corbata roja, dijo, con esta pinta, yo sé que los voy a impresionar allá, entonces, lo expulsaron, porque había, le había pegado Manosalva, entonces le dice, el presidente del tribunal, señor Romero, perdón, ¿ustedes lo expulsaron, por pegarle a Manosalva? No, no, yo le pegué a Manosalva, no le pegué a Manosalva, él vio el informe, me dice que le había pegado, con Manosalva, no a Manosalva, le pegué a Manosalva, fuimos a jugar con Coquimbo, nos ganaron 4-1, 4-0, no recuerdo bien, claro, fuimos a jugar con Coquimbo allá, un 18 de septiembre, y bueno, para ubicar las cosas en el contexto, viajamos a Coquimbo, 800 kilómetros, en una liebre, en una liebre de recorrido, todavía están dando vueltas por aquí, no me diga la línea, van a hacer la publicidad, pero una liebre, no había capacidad para todos los jugadores, entonces tuvieron que colocar en el pasillo, 4 sillas que se consiguieron en un restaurante, y así viajamos hasta allá, llegamos a Coquimbo, había un jugador figuereo que nos pateó, le rompió la pierna a Oscar Romero, Oscar Romero después entró a la cancha, le pegó, le rompió la cara, bueno, esa historia, y de vuelta, masticando la derrota, juntando plata para comer, entonces me recuerdo que entre todos los dirigentes, juntaron ahí en una fuente de dos, y nos comimos unos platos con tallarines, y justo alguien dice, oh, la ramada, pues era 18, se fueron a una vuelta a la ramada, y Romero se pone a bailar cueca, con la pierna mala, me acuerdo que la venda le zapatea así, entonces, la otra, que no había olvidado, una vez fuimos a Coquimbo, estábamos a Coquimbo, cuando hubo el terremoto, entonces llega el dueño de la pensión, el desayuno, ah, ustedes son de Chancy, hubo un terremoto, y cierran la puerta, y nos quedamos todos mirando, pero, sí, hubo un terremoto, y la ciudad desapareció, dijo, claro, los que tenían familia, porque después, cuando andábamos de vuelta, íbamos viendo el camino, con todas las consecuencias, bueno, pero, no nos aburríamos nosotros, una vez me salieron a saltar, ahí en el, cerca del Chinchorro, me acuerdo que iba a visitar a mi polola, la que es mi señora, y me fui tarde, yo vivía en la calle Collín, y en el puente ahí, esa, entonces, aquí me, entonces, me encajona los domes, ahí que el domingo, no tenéis que dejar pasar ningún volvo, ¿viste? Pues cuidado, si no, y me dejaron, pero yo, era una, era una, una prete, como le llaman, sí, claro, pero yo tengo más, la verdad, las cosas que, será que veo las cosas con optimismo, yo tengo más cosas positivas, de Chianzo, y súper agradecido, el orden, ya, sucede que, después de, después que me retiré del fútbol, el profesional, empecé a jugar en el fútbol, Amatera, en el Progreso, y justo un día, estábamos, en la casa de un, de un, de un señor de Ñulense, Ubaldo Núñez, que tenía una fábrica cartera, y me dice, oye, eh, ¿por qué no llegan a Antonio Muñoz? ¿Quién es Antonio Muñoz? El cabrón que está haciendo cartera, y el que jueces, y qué, no, si la otra vez jugó, los empleados, el jugó a la, jugó a jugar todo bien, pues, ya, pues, entonces, había un argentino, en, en, en Progreso, que había jugado a Poñuelense, Miguel Ángel Clemente, y le dice, Miguel, vamos a ver este cabrón, y dicen que es bueno, a lo mejor tiene condiciones, y lo llevamos a la escuela 16, ya, le tiramos una pelota, empezamos a chutear, y a los dos minutos, el Clemente me dice, este ya, no hay que enseñarle nada, este sabe de todo, y a mí me dijo, un tipo, me dijo, ¿sabe usted que si Antonio Muñoz era sido boxeador, habría sido, no sé, habría yo, era bueno para todos los deportes, tenía una agilidad, tenía una presteza, y yo diría que, hay una discusión, ¿quiénes son los mejores adquiridos que han pasado Poñuelense? Yo tengo mi, tengo mi gusto, pero Antonio Muñoz, evidentemente, es uno buenísimo, buenísimo. Yo diría que siendo, claro, siendo, todos han dejado algo, tenemos el caso del mismo, Sar Sar, pero si tuvieras que colocarme, y un día yo te menciono, la antitesis de dos dirigentes, con estilos muy distintos, pero con los mismos objetivos, Mario Bandaño, y Don Osvaldo Orbetta, Don Mario Bandaño era, no desordenado, pero era hiperquinético, él hacía las cosas, la pinta suya, y salía adelante, Don Osvaldo Orbetta, que fue notario, en San Carlos, era un tipo más pulcro, más prudente, más mesurado, pero también hizo mucha labor, entonces ahí tienes tú, dos estilos, pero un denominado común, hacer bien las cosas para New Lens, entonces tuve a Martín García, a Adolfo Rodríguez, y después, llegó Abdon Casales, Chauchón Casales, pero no me recuerdo mucho de él, de los dos que tuve, el más inteligente, además que fue campeón con él, muchos años, fue Don Martín García, pero Adolfo Rodríguez, me dio las mañas, Adolfo Rodríguez, me sacó, las virtudes que yo pudiera tener, y me las hizo más, en función de ser profesional, los entrenamientos, eran terribles, los entrenamientos, alquero, no guardan relación, a lo que hay ahora, totalmente, tú ves un entrenamiento, de aquel entonces, y ves lo de ahora, esas eran verdaderas masacres, te ponían en el arco a ti, al lado de acá, se colocaba Lucho Pérez, aquí se colocaba el otro arquero, voy a hacer Omar Soto, y empezaba los delanteros, a patearte, patearte, hasta que se te hinchan las mantras, te sacaban por cansancio, y ya afuera, Lucho Pérez, y ya pensaba, ahora, el entrenamiento es más, es más dirigido, es más científico, para llamarlo así, entonces, en esa, respondiendo a la pregunta, a mí, me dejó mucho, don Adolfo Rodríguez, porque era un tipo que tenía, pero Martín García, también es un tipo muy inteligente, me gusta la actual, me gusta, yo, lo tiene mucha empatía, con el plantel, me gusta eso, yo sé que todos los entrenadores, todos los entrenadores, traen algo, venden algo, algo, tú sabes, la anécdota del Chita Curro, cuando fue el director técnico, de Ñolense, cuando se metió a la cancha, no, cuando estaba en el camarín, estaba jugando, yo no era, yo era, trabajaba, en ese entonces, los medios de comunicación, tenían, lo que no se puede hacer, se metían los camarines, uno, otro, estaba en la cancha, y sucede que Ñolense, estaba jugando muy mal, y llegó el Chita Curro, el camarín, se encerró así, se sentó, y todos muertos, y que quieran así, se paró, fue a la pizarra, sacó una, una pedazo de tiza, y puso, humildad sin H, eso es lo que le falta a usted, a usted le falta humildad, cabrón, humildad, se estuvo preguntando, humildad sin H, eso le falta a usted, le falta humildad, han habido muy buenos entrenadores, está Chauchón Casales, hay un entrenador, ¿cómo se llamaba? no era Andrade, bueno, es un tipo de mucho humor, un día en un partido, llama a un jugador, al borde del campo, y yo pensé que le daban instrucciones, y yo estaba contando un chiste, entonces, mira, cosas esas que son parte del, del anotario de Ñolense, pero yo diría que todos los entrenadores que han llegado, independientes de los vendehumos, de los chantas, de todo lo que hay, de todo el, el abecedario entrenador, yo creo que todos llegaron a hacer algo así, ahora, si tú me apuras, y no es por, no es por ser como, a mí me gusta la actual, no solamente por la campaña, la campaña de la escuela, me gusta al escucharlo, me gusta al escucharlo, yo diría que, si no pasa nada extraordinario, Jaime García va a ser una persona que está marcando una pauta, en su carrera como profesional, lo veo muy, el momento, porque si tú miras los jugadores que tiene Ñolense ahora, evidentemente, ellos son todos profesionales, y no harían eso, porque la realidad es distinta, ¿qué es lo que no hacía? el cariño de la gente, la gente del mercado, la gente del mercado, de la carnicería, el hincha, te esperaba a la puerta del estadio, y te invitaba a tomar once a su casa, entonces todas esas cositas, y sobre todo cuando uno, que viene de Santiago, que en Santiago es más frío, esas cosas le llegaban, entonces eso te fue atando, aquí se casó Lucho, aquí el Miguel Durán se casó, Omar Soto se casó aquí, Orlando Muñoz se casó aquí, hay algo que fue el contexto, todas las cosas tienen una razón de ser, por algo se da, en el mismo caso yo me quedé aquí, no me voy a ir nunca más, pero es un poco eso lo que tuvo, es que era insinuar, en el sentido que, ¿qué no hizo hacer huesos viejos aquí? la gente, y la gente era brava cuando perdíamos, no, si no, no eran, eran bravísimos también, bueno, el ejemplo que te conté ahí del puente, bueno, pero yo no hago comparaciones, la gente siempre ñulense, para mí ha sido esa frase, que el jugador número 12, aquí, aquí se hace carne, aquí el jugador número 12, el hincha, se siente, y ahora el hincha hasta sabe más, el hincha entiende más, ya, yo más que, más que, claro, mejor lo dije en un momento ahí, pero, yo personalmente ya llevo 55 años, yo sé que la nota, esto tiene que ver con ñulense, pero ya irá con el tiempo, si estoy viendo, si hago una nota, de los que empezamos, la radio telefonía aquí, con Orlando Bellamán, nosotros transmitíamos, transmitíamos el VOP, no sé si te contamos, cuando transmitimos una pelea, en Santiago, en el campeonato nacional, fue un chillanejo pelear, y con Orlando Bellamán, llegamos tarde, y había peleado el chillanejo, pero como, estábamos allá en Santiago, Orlando Bellamán, llamó al cabrón a la pieza del hotel, y Bellamán se tomó la bandeja, al desayuno, entonces hizo como que era el bon, y empezó la pelea, y decía que, que hiciera como, y relató la pelea, pero esas son las cosas, que se hacían antes, radio telefonía, no, yo llevo cincuenta y tantos años, ya, se siente ya, fue un momento de, de rabia por las malas campañas, no, 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 es que, es que a mí, yo reconozco una cosa, yo más que relator, comentarista, relator ya no, comentarista, soy, miro todo bajo el prisma del hincha, y soy muy cuidadoso, cuando alguien manda mal, trato lo posible, me la como, porque digo yo, si voy a decir algo hiriente, va a quedar eso, y dice, no, que usted no es franco, no, si es franco, yo soy, lo que pasa es que hay, hay una cosa franqueza, y otra cosa ser, herir, eso no, 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 no la soina a nadie, en equipo jugó, jugó mal, ya perfecto, quedémonos ahí, no, jugó mal, porque esto, porque los jugadores andan aquí, me contaron que tal, no caigo en esa chino china, la mayor alegría del fútbol, haber jugado poñolense, haber jugado poñolense, tuve la selección, juega en el chilena, y tuve, muy buenos compañeros, fui yo, todo lo demás, pero cuando llegué acá, me ubiqué en el contexto, de, de lo que yo soy, que soy un tipo, bien quitado a huya, y llegar a la violencia, para mí me siento un orgullo, para mí es una, incluso en la casa, mis nietos me dicen, mira, ¿dónde está el tata aquí, en esta foto? Me preguntan, ahora yo fui uno de los tantos jugadores, no soy ni, soy el primero, por una cuestión, de que el destino que hizo, no tiene nada más que, pero evidentemente, no había orqueros, mucho mejores que yo, eso mismo Lucho Pero, y yo también, es extraordinario, pero a mí nadie me quita, ese, ese, ese placer, de ha sido el primer orquiero, que empezó la cancha, con toda la alegría, y lo que yo te contaba, que cuando fuimos a jugar con Iberia, en Santiago, en el estadio Santa Laura, llegó, fue cualquier cantidad de chillanejos, la lameda llena de vehículos, con las banderas rojas, y en la noche, Julio Martínez dijo, Chillán se tomó, se tomó Santiago, y jugamos con Iberia, y le ganamos 4-0, una actuación sólida, redonda, la gente feliz, los diarios, la prensa, ¿qué más queríamos? pensamos, yo pensaba que había tocado el cielo, pero, al día, al domingo siguiente, Santiago Moni, no volvió a la realidad, buena pregunta, porque yo, podría decir, que no le hacía, pero decir, el cariño, y el amor propio que teníamos, pero a mí no me quita, que este plantel, tiene cariño, amor propio, con la camiseta, probablemente, nuestro cariño, nuestro amor a la camiseta, tenía un contexto diferente, porque éramos, la realidad económica nuestra, era distinta, en cambio, ahora es, fin de mayo, usted sabe que llega el Che, que usted es un trabajador, que se le está cumpliendo, pero eso no tiene nada que ver, yo le repito que, yo lo único que le pediría al plantel, que tenga, que se dé cuenta, lo que la gente espera de ello, el día domingo, quisiéramos que ganara, todos los partidos, pero no, no siempre así, pero vea que hay entrega, ¿qué pasó el domingo con Calera? y esto yo creo que le responde, terminó el partido, la gente lo aplaudió, entonces la gente ya, no ve tanto el resultado, yo diría que ese es el mérito, pero comparar en el tiempo, con casi 60 años, cuando en ese entonces, las pelotas, eran con ponche y corrión, usted sabe lo que es o no, las pelotas de fútbol de antes, no es con el blight, que tienen ahora, después claro, cambiaron, pero sucede que la inflaan, y el pituto, lo doblaan para adentro, le colocaban un cuerito, que ese era el poncho, y le hacían un nudo, con una tira de cuero, y ese era el corrión, que le llaman, todo muy bien, 10, 15 minutos, y usted cabeceaba, y le tocaba justo la parte de la costura, pero no, no, no quiero, yo me siento muy obvioso a este plantel, y lo veo muy profesional, profesional, nosotros éramos profesional, pero con la salvedad, de que no teníamos el mismo trato, pero no nos quejamos, yo si tuviera que hablar, por los quesaníos, yo diría que no, yo si tuviera que volver a hacer en la vida, lo que lo haría, igual, lo mismo, sabiendo que, no tengo plata para la pensión, todo lo que espero, el disfrutar, estar ahí con Julen, y ver el domingo, eso no tiene precio.